Watch me to my thing Don't some... Que he estado con uno que ha salido del psiquiátrico Otro que ha salido de la cárcel Otro que iba a entrar pero le he pagado la fianza ¿De qué más me voy a operar? Prefiero vivir menos tiempo pero siendo yo Que vivir hasta viejita siendo un hombre Yo tenía el coño gordo Pero muy gordo Chupa y déjamelo Lo primero es que estoy feliz De que estés aquí conmigo En Podium Podcast Y en este a solas con Hoy vamos a estar a solas con Yedet A solas con Carmen Que me gusta más Soy más familia ¿no? Sí Te llaman Carmen La gente que es de tu entorno Carmen me llama mi familia Mi madre Carmencita, Carmela Carmelilla Yo te quería cantar Carmelilla, la mosita La que va en el primer carro Ay ¿Cuántas veces te he pedido que me cante? Es verdad Pero tienes grabado eso mío ¿no? Sí Me lo ponía Ella cantaba una canción siempre Que la hace suya Y yo me la descargué De un vídeo que subiste tú en Instagram Y me la ponía en la ducha En el repeat Y me la ponía Y casi te obligo a ir al estudio A grabarla No, no Lo tenemos que hacer Eso queda pendiente Yo tengo que grabar ese tema Porque al final Es un tema que No sé Es lo único que canto Sí Porque no tengo memoria Para más Es muy bonita Esa me la he aprendido Entonces no salgo de ahí Bueno Bueno, la historia está Carmen Que yo me acuerdo cuando te conocí O sea, ¿tú recuerdas el momento en que nos conocimos? En el ave O sea En ese pasillo ¿No recuerdas? Íbamos a Sevilla juntas Con Alba también Nos conocimos Y Alba y yo nos seguíamos Y tú también O sea, nos seguíamos las tres Pero no nos habíamos desvirtualizado todavía Íbamos a los premios él En Sevilla Y de repente Pues aquello El pasillo nuestro se convirtió en una cafetería Porque estábamos Tan anchas Hablando de todo Y ya parecía que nos conocíamos de toda la vida Es verdad Y algo pasó Que nos unió un poco más Cuéntanos tú No, bueno Es que El momento En el que nos ponemos a hablar Y tú Me decías No, porque yo te Porque yo te tengo a ti Porque te he seguido Porque tal Porque eres una mujer que a mí me Me encantaba Y tal Y entonces llegamos al momento ya Que fue para mí El O sea Yo creo que Alba nos miraba como Pero estas mujeres ¿Cómo han llegado a esto? Sí O sea Y yo te dije Ay A mí me encantan Los hombres Canallas Y tú me contestaste A mí también Dijiste A mí también Fíjate si me gustan Bueno, eso no lo vamos a No podemos contar Le dije Bueno, lo voy a decir Le dije Fíjate si me gustan Que he estado Con uno que ha salido el psiquiátrico Otro que ha salido de la cárcel Otro que iba a entrar Pero le he pagado la fianza Y yo ahí dije Ah Vale O sea Me giré como diciendo No, no Los míos son Canallas Pero no Ese momento Canallas Todavía ese nivel Canallas No lo No lo he tocado yo ¿No? Pero me quedé muerta Y de ahí nos fuimos A los premios Y ya Estuvimos juntas Toda la noche En la fiesta Bailamos Y salimos a cenar ¿Y así fue? Que mi hermana quería Conocerte Que tenía Estaba como loca Por conocerte Bueno, en fin Salimos a cenar Y nos fuimos a la Candelaria Ahí arranca esto Ese momento En la Candelaria Nos unió muchísimo Porque estabas en casa Éramos familia Éramos como 15 amigos Y ahí Pasó una cosa Que a mí No se me va a olvidar Jamás Sabes cuál te digo Entonces yo estaba En mi cuarto Mi cuarto Es este Y tú estabas En el patio En las habitaciones Y en un momento dado Paso por tu puerta Tú tienes la puerta Abierta Y me dices Amiga Ven Y yo hago así Digo ¿Qué necesitas? Dice ¿Quieres que te enseñe El coño? Y yo Hago así Y digo ¿Qué quieres enseñarme? El coño Y dices Sí, sí Es que me encantaría enseñártelo A ver qué opinas A ver cómo lo ves A ver cómo lo ves Y claro A mí me cogió Te juro por mi vida A mí me cogió como Bueno, yo nunca he visto O sea, digo Un coño operado No, no, no Ni un coño operado Ni un coño Ni una amiga me enseñara El coño Y entonces hago así Digo Bueno, pues tira Y entonces Haces tú así Y yo Era como Vale Todavía Yo creo que ni hablé Yo no recuerdo Tú te rías Porque Yo no me acuerdo tampoco Porque se lo enseñé a Eva No, no Se lo enseñaste a Eva Eva González A tu hermana A todas No, no Cada vez que pasaba alguien Por tu puerta Ven que te voy a enseñar Y entonces Claro, la gente venía Y me decía Eva Pero que me ha enseñado Y digo No, no Primero lo he visto yo Yo he sido la primera Que lo he visto Ya como una cosa Yo ya quería ver Si vosotras lo veíais Igual que el vuestro Si le faltaba algún detalle Algún detalle Eso me encanta Pero tú reconoces O sea, tú estabas feliz Sí Estabas feliz ¿No? Yo antes de operarme Y de hacerme la vaginoplastia Siempre estaba tapada No iba a la playa Para mí Vestirme era un mundo Y de repente fue operarme Y estoy Estoy a día de hoy Todo el día desnuda ¿Pero te consideras más mujer A raíz de la vaginoplastia? Ni más ni menos Me siento más cómoda Con mi cuerpo Es verdad que yo Antes de Hacerme la vaginoplastia Ya vivía como una mujer Y me sentía Totalmente plena Pero a mí me faltaba algo Yo no estaba cómoda Porque Me sobraba eso Y yo no me sentía cómoda A la hora de tener una pareja A la hora de ir a comprarme Un pantalón Recuerdo la última campaña Que hice antes de operarme El día antes justo Fue con Gucci Y la ropa que me traían Aunque yo llevaba Mi braga trucadora Para que no se notase Y tal Sí, porque eso Te pones Como el pene para atrás Y tiene la braga Como un metal Así una cosa plana Y te lo subes Y entonces te lo deja plano Entonces todo el rato Eran problemas para mí Y yo no me sentía cómoda No me desnudaba Delante de nadie Por nuestro trabajo Y más cuando tú Haces un rodaje Como actriz Las pruebas de vestuario Y todo Tienes que estar cómoda Con tu cuerpo O a la hora de grabar Una escena de sexo Bueno, es que tienes Que estar segura Yo no podía ir a la playa ¿Qué te limitaba? Me quedaba como En el bar de la playa Mis amigas entraban Y yo las veía Porque no me sentía cómoda Es tremendo Y ahora voy a la playa nudista Pero no es por exhibicionismo Pero vas a la playa nudista Y te quedas Desnuda Pero no es por exhibicionista Porque me gusta estar desnuda Me encanta estar en mi piel Me encanta estar Bueno, porque Porque lo has conseguido O sea, estamos hablando De un proceso ¿Me entiendes? De muchísimos años ¿No? Claro Pero hoy cuando tú Te miras al espejo ¿Qué ves? Yo cuando me miro al espejo Me siento Es una cosa Esto lo he hablado yo contigo ¿No? Es una cosa Entre satisfacción De ¡Wow! Lo he conseguido Me siento satisfecha Ojalá hubiera Hecho esto antes Quizás ¿No? Incluso Y un Ver siempre a un hombre En el espejo ¿Cómo ves a un hombre Con tu físico Con lo mujer que eres Con lo femenina que eres Con lo guapo O sea, digo Es que hay muchas cosas Que yo no puedo entender O sea, no sé si la sociedad Te recuerda O hay memoria ¿Sabes? Es imposible ver a un hombre Yo pienso que más que Porque yo Hay veces que digo Que qué más me voy a operar Como no pases por una trituradora Es que, claro O sea, ya estoy operada Desde aquí hasta Bueno, sí que de eso vamos a hablar Porque hay operaciones Ahí Sí Pero claro Yo ya me he hecho todas las operaciones Para feminizarme Yo pienso que debería aceptarme Como mujer trans Primero Es decir, soy una mujer trans Ya está Vengo de donde vengo He tenido que pasar Lo que he tenido que pasar Por eso Yo tengo el carácter que tengo también De luchadora De tal cual Pero es verdad Lo que tú has dicho Es muy importante Que tú sales a la calle Y a ti no te están Cuchicheando Travelo O están diciendo Es un hombre Me pasó en sol Pasábamos unas amigas Y yo Salimos de cenar Guapísimas todas Arregladas Y pasamos por Vamos caminando por la calle Y hay un grupo de chicos Y oigo un chico que dice Buah, qué buena está La del pelo negro Se refería a mí y tal Y ya el amigo le dice Pero es un tío Es un travelo Entonces, claro ¿Cómo te quedas? A mí ya eso Me corta por dentro Porque digo Hagan lo que hagan No me van a dejar vivir en paz El muchacho le contestó No, es una mujer y punto Y está buenísima Y es guapísima Eso dijo Y está buenísima Pero a mí ya oír eso Me Me dan ganas de llorar Me dan ganas de decir Voy a vivir tranquila alguna vez Van a dejarme en paz O en Instagram O en redes sociales Es un travelo Es un tío Es un No sé qué Por mucho que te operes Nunca vas a ser una mujer Es como dejadme en paz Porque yo lo que hago No te incumbe a ti No te perjudica a ti Y no molesta O sea, digo Es una decisión tuya ¿Sabes? Y no tiene la gente Es que la gente se pasa el día Criticando Y señalando Para mí Ser la mujer hoy en día Que soy Es el fruto De mucho dolor De muchos traumas De mucha terapia De muchos quirófanos De muchas lágrimas Entonces Si yo me siento bien ahora ¿Por qué tienen que recordarme Lo que yo fui O como yo nací? Porque al final Esa voz se te mete dentro Y hace que yo me mire al espejo Justo Y ya empiece a sacarme ¿No? Ah, es que esto es masculino Es que esto es masculino Es que esto Yo tengo trauma A la hora de llamar por teléfono A un hotel ¿Y eso? Porque digo Es que Van a decir que es un chico Por la voz Es como Hasta eso Hasta eso Yo siempre cuando llamo Digo Hola, soy Carmen Para que ya sepan Que soy Carmen Ya lo echas tú por delante ¿No? Para que no haya confusión Claro Pero ¿Cómo se vive así? O sea ¿Cómo se vive constantemente Cada minuto de tu día? O sea Tener que estar Con lo difícil Que es ya la vida ¿Sabes? Que ya es O sea Agotador ¿En qué momento Vas a O sea En qué momento Te vas a mirar Y te vas a ¿No? Y te va a dar igual Porque yo te lo he dicho Muchas veces Quiero que te dé igual Pero probablemente Te lo digamos Sí Pero no llegues a eso Hay días que me da igual Hay días que de repente Me da igual Y digo Ah Sí Pero hay días que El simple hecho De tener que hormonarme Por la mañana Me recuerda El que yo ya No soy una mujer normal ¿Entiendes? Que muchas se hormonarán Pero yo me tengo que hormonar De por vida Pero yo eso no lo sabía Claro Yo no tengo hormonas Ni masculinas Ni femeninas Yo las tengo que tomar Porque yo cuando me hice La vaginoplastia La testosterona Que me venía De los genitales masculinos Claro Claro Eso se quedó en quirófano Entonces yo Tengo que hormonarme De por vida Pero si me hormono También tengo riesgo De Trombosis De infarto O sea La decisión que yo tomé Claro Eso es lo que yo iba a hablar ahora La decisión que tú tomaste Yo sabía Los riesgos que había Eso es Pero era O eso O morirme Yo me quería morir Yo quería suicidarme Yo me quería morir Yo no podía seguir viviendo Como yo era Antes de mi transición Entonces dije Bueno Pues es lo que hay También hay otras personas Que tienen riesgo De otras cosas ¿Y cuáles eran Esos riesgos? Pues los riesgos Para empezar Las operaciones Imagínate Que te abran la cabeza Las hormonas Que tengo que tomarlas De por vida Y me pueden dar Riesgos de corazón De un trombo De muchas cosas Pues son riesgos Que otra persona no tiene Sí pero claro Decidiste que Andaba igual O sea no pensaste Yo creo que ni en ellos Claro porque yo pensaba Prefiero vivir menos tiempo Pero siendo yo Que vivir hasta viejita Siendo un hombre Tú has sido mujer Desde que te parieron Yo creo probablemente Mi madre Estaba embarazada Y es curioso Porque ella Le dijeron Es un chico Y ella dijo No es una mujer Mi madre dijo Es una mujer Es una niña No es un niño Y cuando nació Era un niño Según lo que Es un niño Ella dijo Yo pienso que es una niña Claro ya le dijeron No es un niño Mira el pene Del niño Ah vale Y con los años Yo tenía 14 años o así Me llama un día Cariño Digo Dime mamá Quiero que si algún día Tú decides Hacer La transición a mujer Yo ahí no me lo había Ni planteado Porque era algo Que yo tenía más que Tapado Para no gestionarlo Porque no No quería gestionarlo Si algún día Tú quieres hacer La transición a mujer Quiero que me lo digas Porque solo te pido Una cosa Digo Poder acompañarte A todas las cirugías Y acompañarte En este proceso Y yo pensé Esta mujer Está loca O sea En qué momento Pero ella Lo vio toda la vida Es alucinante Esto no me lo habías contado Sí Mi madre Lo que más arrepiente Es que yo hice La comunión Vestida de niño Porque yo soy muy creyente Ella sabe lo que era para mí Ella llora a día de hoy Porque Por no haberlo visto antes Pero es que antes No había esta información Claro Claro Es así A ti la persona Que te hace Dar ese paso adelante Es una actriz Es una actriz Que además Tenemos ¿Te acuerdas el otro día Hablando? Bueno, eso cuando me lo contaste Me llamó mucho la atención Porque es Bueno La mujer Que ¿No? Que Tú el día que la conociste Decidiste que Venga Se acabó Se acabó Vamos a empezar con esto Yo de pequeña Sufrí bullying Y para mí el refugio Era la pintura Cantar Ver películas Todo el tiempo Y mi favorita Por lo imperfecta que era Era Lindsay Lohan Y de repente Llega un día En el que mi amigo Edrien Que vivía con él En ese momento Me dice He conseguido una cosa Dice que Lindsay Lohan Viene a Madrid A un evento Y he conseguido Que tú puedas ir al evento Y la vas a conocer Entonces yo en ese momento No tenía dinero Yo era camarera No tenía ni un céntimo Tenía para alquiler Para comer Y ya Entonces digo Yo no quiero ir a conocer A Lindsay Lohan La que ha sido Mi refugio Todos estos años La que ha sido Mi salvadora Del colegio Del instituto De lo mal que lo pasaba allí Yo llegaba a mi casa Y leía sus revistas Y escuchaba su música Veía sus películas Yo no la quiero conocer Con una camisa Y un pantalón Porque yo no soy eso Entonces Como no tenía dinero Me voy a una tienda de telas Esto es fuerte Me voy a una tienda de telas Con el poco dinero que tenía Con mi amiga Violeta Y compramos dos telas negras grandes Y imperdibles Vamos al Me compro maquillaje Del más barato que había Yo no sé cómo No me salieron en la cara Unos granos Una reacción Y llegamos a la casa Me afeito Completa por primera vez Me maquillo El labio rojo oscuro Tal Maquillada Y Violeta me hace un vestido Con los imperdibles Y las dos telas Llevo mi bolsito Y en ese bolsito Yo solo me llevo El pintalabios Y mi boli Porque yo tenía un plan Que era cuando la conociese Decirle lo mucho que la admiraba Y pedirle que me firmase aquí Para tatuármelo Y de repente Pasa por mi lado Sin que yo me dirija a ella Y dice Wow, you are fucking amazing Eres increíble Agua así Digo, es a mí Se va Luego aparece en otro lado Me lleva a Edrien Le habla Y ya se me mira Y se me dirige a mí Y le digo Soy muy admiradora tuya Desde que tengo ocho años Para mí ha sido mi refugio Te amo Y quiero que me firmes con boli Ella es un motel Lilo Quiero que me firmes con boli Porque me lo voy a tatuar Y se queda así Dice ¿Estás segura? Sí, por favor Me dice Eres bellísima Te va a ir muy bien Se dice a su Por entonces prometido Se va a tatuar mi nombre Como ella emocionada Me lo escribe Le digo No pienses que estoy loca Simplemente te amo Nos hacemos la foto Y al día siguiente Ahí Yo duermo así Para que no se me borre Y a las once Estaba tatuándome esto Que me salté de las clases Porque yo estudiaba arte dramático también Y me lo tatué Y dije Se acabó O sea La que ha sido mi refugio Me ha dicho que soy increíble Que me va a ir muy bien Y que soy bellísima ¿Qué otra señal quiero? Claro Era algo que tú necesitabas escuchar O sea Digo No sé Porque hay veces en esta vida Que pasan las cosas Porque tienen que pasar Y en ese momento Fue el empujón Fue el empujón Y yo ya fui Con mis dos amigos Con Edrien y con Violeta Que me habían acompañado En el proceso De vestirme así Por primera vez Me fui al día siguiente A comprar vestidos Faldas Y ahí empecé Y ahí empieza El momento en el que Empiezan esas operaciones Tardé más Tardaste más Claro Vicky Porque piensa que yo no tenía dinero Claro Ahí vamos a entrar Porque claro Cuando tú dices Bueno Tengo que enfrentarme a esto Necesitas dinero O sea Es que no se hace De otra manera Hay mujeres trans Que no necesitan Ni hormonarse Ni dinero Porque no se quieren operar Y están cómodas Ellas mismas Pero en mi caso Yo sí necesitaba Yo necesitaba Ser lo que soy Y para esto Necesitaba mucho dinero Yo llevo casi 200.000 euros Invertidos Amiga Por mucho que me lo hayas contado Esto me tengo que poner las gafas ¿Vale? Porque yo tengo aquí O sea Te has hecho 9 operaciones Seguramente más Seguramente Seguramente más Nariz Dos veces Dos Feminización facial Sí Esto ¿sabes lo que es? Que te... A mí me han abierto la cabeza De aquí a aquí Me han abierto hasta aquí la piel ¿Cómo? Me han limado el hueso Y me la han vuelto a coser Yo tengo aquí una cicatriz Que si quieres verla ¿Cómo? Sí Que te han abierto la cara De las orejas aquí Abierto hasta los ojos Hasta las cejas Limado todo Y cerrado otra vez Van la nuez Dios mío Dios mío Dios mío de mi vida Yo tenía aquí Liposucción de papada Dos veces también ¿Dos? Sí Injerto de pelo para crear un nuevo nacimiento Limadura de los huesos de la frente Mandíbula Mentón La nuez y las cejas Prótesis de pecho Bueno, la prótesis de pecho Dos de pecho también Dos de pecho Vaginoplastia Liposucción de vagina Me dice después Que no lo tendrás ahí Bueno, ese es que Se me ha olvidado Ah, sí, es verdad Cuando ya después Después de que yo te vi aquello Sí Para que estuviera más pegadito Que estaba un poco Estaba un poquito Estaba demasiado molletudo Sí, yo lo vi Claro, yo cuando no hablé Lo primero Yo cuando no hablé Lo primero fue Porque me impactó muchísimo Y sí que es verdad Que como no tenía esa confianza contigo En ese momento Porque era nuestro primer ¿No? Más o menos Pues claro, lo miré Y dije yo Esto está un poquito gordo Yo tenía el coño gordo Pero muy gordo Muy gordo Yo pienso que porque Todavía se estaba sentando Ahí no llevaba Necesitaba un tiempo Claro, necesitaba un tiempo Pero yo la paciencia No la tengo Dije Chupa Y déjamelo Liposucción De vagina Vagina Y después están los retoques Que ya De los retoques No vamos a hablar Bueno O sea, relleno de labios Pómulos, ojeras Blancamiento dental Botox Láser en todo el cuerpo Te falta Liposcultura También Y luego Llevo rellenos en el culo Y en las caderas De ácido Para el cuerpo O sea Casi 200.000 euros Ah, y lip leaf Que me corté De la nariz Aquí Esto no Para levantarme el labio Esto para que te levantes ¿Te acuerdas de todas? Y cada una de ellas Porque te han costado la vida Sí ¿Sabes lo que te digo? Por eso te acuerdas Porque cuando no vale Cuando lo tienes ¿Me entiendes? Es muy fácil Pero cuando tienes que pelear Y luchar tanto Y trabajar tanto Para conseguirlo Que yo sé que mi madre Habría sido capaz De hipotecarse Por pagar mi vagina Mi pecho Tal Pero yo siempre he sido Una mujer muy luchadora De no Por mi coño Que lo voy a conseguir Pero no tenías dinero No Entonces ¿Cómo arranca alguien? O sea ¿Cómo arrancas tú Ese camino por delante Que tenías Que era Tremendo Porque imagínate Estamos hablando De 200.000 euros Y de muchas cosas más No solo es dinero Porque si es por dinero Más la terapia Todo el dinero En 7 años De terapia Pero ¿Cómo empiezas A ganar ese dinero? Pues claro Es que Queda un rato Hasta que yo gane ese dinero Yo empecé Yo era camarera Y entonces ese dinero Dije vale Con lo que tengo ¿Qué puedo hacer Para afilizarme? Láser Y relleno Entonces empecé Los labios Y el láser Quedí con una mujer Maravillosa Que a día de hoy Es la representante De Yolanda Ramos Que tenía una clínica de láser Y me hacía todo el cuerpo Por 50 euros A lo mejor Así Porque ella sabía mi caso Y me ayudaba Que son angelitos Que me han ido acompañando En mi camino Y yo me emociono Porque sin ella No lo habría Podido pagar Y luego Dije vale ¿Qué puedo hacer? Lo siguiente Pues conseguí Esto está muy mal Yo esto nunca lo he dicho Públicamente Pero conseguí Bloqueadores de testosterona De forma Que no eran ¿Cómo se tienen que conseguir? Legales Legales Sí Entonces yo empecé Con los bloqueadores De testosterona Sin revisión Sin nada Luego pues empecé Empecé a hacer vídeos En YouTube Empecé a ganar popularidad En YouTube Compartía mi vida Como siendo un chico Que se maquillaba Mis dudas sobre el género Todo esto Y empecé a convertirme En Jedet Y empiezo a hacer vídeos Por hobby Por hobby Maquillándome Y empiezo a ganar Yo pensé a ganar Yo pensaba que era París Hilton Millonaria Que me pagaron Comparado con Con ahora Pero claro Yo con eso hice malabares Pagué el piso Pagué mis deudas Pagué láser Pagué tal Y luego Como era popular Pues conseguí Que me hicieran La rinoplastia Y la lipoepapada A cambio de que Salieran cosmopolitan Y me salió gratis Te has ido buscando la vida Sí Constantemente Todo el rato Madre mía de mi vida Y durante ese proceso Además de las operaciones Que eran difíciles Me imagino Porque fíjate Yo me he operado alguna vez Y te juro por mi vida Que bueno A mí es que me da mucho miedo Me imagino que tú Le has perdido el miedo El respeto lo tendrás Pero como todos Pero el miedo Lo habrás perdido A operarte Es que Es un precio Que he tenido que pagar Entonces Sabía que el miedo No me iba a ayudar Entonces decía Vale esta emoción ¿Me sirve para algo el miedo? No Fuera Vamos He tenido el miedo Sí Pero no lo he dejado Estar en mi cuerpo Ya Si salía mal Salía mal Claro Es que tenías que jugártela ¿Sabes? Tenías que jugártela Y yo digo una cosa Tú Una vez me dijiste Que también me llamó mucho la atención Me dijiste Si hubiese tenido que prostituirme Lo hubiese hecho Lo que pasa Que tuviste la suerte Que llegaron ¿No? Las redes sociales Y llegó ese momento En el que Empezaste a ganar dinero Sí Yo conocía Muchas mujeres trans Y eran prostitutas Y no No había otra El Más de los Casi el 80% De mujeres trans En nuestro país Están en el paro Entonces yo decía Claro ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo aparte Tengo una relación Con el sexo Y con mi cuerpo Que yo soy Muy Yo solo tengo relaciones Con alguien Con quien tengo un vínculo Sí Solo No soy ese tipo De persona Que puede acostarse Con cualquiera Entiendo que una persona Que se prostituye No es por gusto Es por necesidad Entonces yo me vi en la necesidad Y dije ¿De dónde saco yo El dinero que quiero Para esto? Y lo pensé Y me lo planteé seriamente Lo que pasa es que al final Dios me Me llevo por otro lado Estaba para ti O sea De repente hay veces Que la vida ¿No? Todo se alinean Y dices ¿Cómo me ha pasado esto? ¿Y por qué esta señora Me vio y me regaló Y me lo cobró a este? ¿Y por qué? ¿Sabes? Tuve la suerte de Ahí voy Ahí voy Yo pienso Que Creer en la meritocracia Es muy peligroso Porque yo estoy segura De que hay otras mujeres En mi situación Que se lo han currado El triple En la vida Y han tenido que acabar Prostituyéndose Porque no han tenido suerte Y era la única vía De escape Para poder comer Y tener un techo Yo he tenido mucha suerte Mucha Mucha Sí que me he esforzado mucho Pero ¿Cuánta gente No se esfuerza Y no llega? Mucha Mi padre me decía siempre Si alguna vez Aparece la suerte ¿Sabes? Coge No la dejes Porque no vuelve O sea La suerte pasa una vez En la vida ¿Sabes? Y como no seas lista Y la trinque Como decía mi padre La trinque por van No ¿Sabes? Lo mismo te queda Y es verdad Que hay gente Que trabaja mucho Hay gente Que lo pelea Y no tiene suerte Yo he tenido suerte Esto quiero que quede claro Porque soy una privilegiada enorme Puedo dedicarme a lo que me gusta Soy la mujer que soñaba ser He tenido mucha suerte Porque muchas Muchas no llegan Y ojalá hubiera unos derechos Para que pudiéramos Todas tener Al menos un trabajo Un techo Y los mismos derechos Que el resto De poder De poder ir al médico Tranquilas De poder No sé Hacer un trabajo digno Hablamos de sexo Hablamos de sexo O sea Estamos Es que me da mucho pudor Este tema ¿Eh? Este tema me da pudor Porque yo soy muy tradicional Y no suelo hablar de sexo En mis canciones sí Que ahora vienen algunas No sueles hablar de sexo No Pero es verdad Que eres una mujer Muy tradicional O sea Yo ¿Qué dice tu madre Siempre de mí? ¿Tu madre? Tu madre de mí Siempre que dice ¿Qué decía? Carmen es de las antiguas Es de las mías Yo he sido así Yo hubo un momento ya Que eso La barrera esa La pasé Pero fue casi a mis Treinta y pico años Yo era mucho también Como tú De no estar con nadie Si realmente no sentía Si no era importante Yo no me acostaba con nadie Así como así Fíjate ¿No? No sé si es bueno o malo Pero O lo que nos hemos perdido O lo que te estás perdiendo Amiga Es que no me nace No tengo Yo mi energía Siempre digo que mi energía Es muy limitada Si yo voy a comer contigo Porque me apetece comer contigo Si yo conozco a las personas Porque me apetece O sea Yo hago las cosas Porque me apetecen Mi energía es muy limitada Y luego soy muy antisocial Entonces Y aguantar a un tío ¿Sabes? Para que no sepa Hacerme las cosas Como a mí me gustan Y que encima Lo mire y no sienta amor Porque es que me caes fatal O te atraes simplemente Y ya digo ¿Qué hago yo aquí? Pues no Lo he intentado Pero es que no va No va ¿No? No No te esto No te Es que somos Lo que somos Y tampoco vamos a cambiar Bueno hay momentos que se cambian Como te he dicho Hay un momento en el que la vida No sé por qué También te hace así Y dices Chequilla Y entonces tú Empiezas a dejarte querer Bueno cuéntame entonces Cuando te haces la vaginoplastia Tu primera vez O sea porque claro Me imagino que tendrías miedo ¿No? Miedo no Yo tenía agobio Porque decía Ahora yo Con lo que soy de tradicional Y con lo que soy para el sexo ¿Con quién pierdo mi virginidad? Porque Ahora era otro melón Que había que abrir Literalmente Claro Entonces yo Digo ahora como conozco yo a alguien Y digo oye Que nunca he tenido relaciones ¿Te apetece ser el primero? Era complicado ¿Qué hago yo? Un error Enorme Perdí la virginidad con mi ex Y yo digo bueno Entonces me cojo un avión Me voy donde él estaba A los ocho meses De estar operada Porque ya mi médico me decía Cariño tienes que darle a eso vida No es lo mismo un metacrilato Que te dilate Para que no se te cierre Que el sexo Tienes que darle vida a eso Y yo digo ok Problema Venga Pues mi ex Hablo con él Así que preparo un poco el terreno Le cuento Cojo un avión Me voy donde él estaba Y pierdo mi virginidad Con él Entonces ¿Qué pasa? Cada uno siguió con su vida Y yo no vuelvo a tener Relaciones sexuales con nadie Porque era Porque era algo que no Me nacía Hasta que vuelvo A los siete Ocho meses Con este ex De relación Y cuando vamos a tener Relaciones sexuales Eso se ha cerrado Cerrado Digo Ahí yo ya Formaba parte De mi vida De mi vida Sí Que fue tremendo Sí Se me cerró El coño Literal Puedo decir coño aquí Se me cerró Se me cerró Al día siguiente Cojo un tren A los dos días Yo cantaba en los Goya ¿Vale? Pues el día anterior Yo estaba en un tren Yendo a que me metieran En quirófano A hacerme una dilatación Forzada Y con lo de la vía Puesto Y aún saliendo De la anestesia Me voy A las pruebas De vestuario Del vestido De los Goya Con C. García ¿Vale? Y ya al día siguiente Me pongo a cantar Que yo me tenía Que parar Del dolor Del dolor que tenía Lo mal que lo pasé Encima se me muere Una amiga Que era mi compañera De veneno Isabel Que murió de cáncer O sea Yo no sé Cómo pude hacer Esos Goya Y los hice fatal Pero sí Me tuvieron que abrir Porque se me habían cerrado Las paredes Es alucinante Se cierra eso A ver Claro Se cierra Si tienes relaciones No Claro Y si no tienes relaciones Cada dos semanas Te vas dilatando Pero eso tendrían Que haberte lo dicho Tendrían que haberte puesto Cuando Me lo dijeron Pero yo era algo Pero no No se podía de repente A lo mejor no tenías Por qué mantener relaciones También podrías Tú con un Consolador Con un Pero yo no lo hacía Claro Pero que eso Podrías haberlo hecho Claro Pero no lo hacía O sea, coger Y tener aquello Sí, pero no lo hacía Porque a mí lo de masturbarme No era una cosa Que me llamase la atención Ni meterme cosas por ahí yo A mí el sexo Me gusta en pareja Ya vale Pero bueno Pero no sabía Ya Y he probado Pero si no va No va Yo puedo probar Pero si no me gusta El otro día estuve De toda esa Sí, sí Pero ya sí, ¿no? Ya sí, ¿no? Ya sí que has probado Eso Digo Utilizar Consoladores ¿Sabes? Sí, he probado Consoladores Y todo esto Y Satisfyer Y todo Claro Y todo eso Pero lo he probado dos veces Porque no va No me va A mí me gusta Con la persona ¿Sí? Sí ¿Tú no has sentido Tú has fingido orgasmos? Sí, claro Yo no ¿No has fingido En las otras relaciones? Yo no Yo he fingido Yo tenía un poco de gusto Pero no me llegaba a correr ¿Te has corrido? No ¿Y lo decía? Sí ¿Y no te importaba? Que le jodan Ajá Porque tenemos que fingir Para que ellos se sientan mejor Perdona Ah, yo he fingido alguna vez Me daba mucha pena Pues no Es verdad ¿A ellos les da pena Hacer unos capullos? Es verdad No voy a fingir más Nunca Nunca, ¿no? A ellos les da pena Lección aprendida A ellos les da pena Engañarte Irse con otra Pegarte una ETS Ponerte los cuernos No llamarte Hacerte ghosting No, ¿verdad? Y tú te va a dar pena Que él no piense Que es válido en la cama Nunca más, amiga Me enfado contigo Vale, nunca más Vale Bueno, es que ahora mismo No tengo relaciones Desde hace no sé cuánto O sea Aquello No sé si voy a tener Que utilizar Se me va a cerrar, ¿no? Bueno, yo te veo muy bien Yo te veo bien Pero ¿Tú crees que estás Que eres O sea Que estás completa? No No Yo de hecho ahora Aunque me veas bien Porque hoy, por ejemplo Estoy bien Yo estoy en una de mis Peores épocas de mi vida A nivel emocional Y yo estoy muy Con terapia a tope Y de hecho En este punto de mi vida Estoy a un mes De que si no mejoramos Tengo que empezar Con los antidepresivos Y ¿Pero y por qué? Son muchas cosas Que no he gestionado Y que me están Reventando ahora Pienso ¿Se puede hablar De eso? Sí Pues como Por ejemplo Mi abuelo Ha sido mi figura paterna Murió Sí, eso Pero a la vez Ha sido un hombre Que me ha hecho Mucho daño También Sí Eso me lo has contado Y es verdad Mucho daño Sí Lo he pasado muy mal Públicamente Cuando Todo lo de lo feroz La relación conmigo misma De aceptarme como mujer Los traumas De mis relaciones pasadas De cuernos De De abuso psicológico De incluso llegar a las manos De cosas de estas Que yo he ido como tapando No pasa nada No pasa nada Estoy bien Y al final Sí, soy fuerte Pero No, pero no Mi cabeza Nunca se es Nunca se es tan fuerte Para todo lo que estás contando Sí Tú me hablaste a mí también ¿Te acuerdas la noche en el Rocío? Que estábamos todos sentados ¿Recuerdas alrededor de la chimenea? Que se provocó algo mágico Sí Y todo el mundo empezó como a vomitar Todas esas cosas Bueno, había gente que hablaba de la droga Que estaba enganchada al juego Que estaba O sea, que no lo habían contado nunca de esa manera Y tú me hablaste a mí De un tema como Que había sufrido O sea, te habían pegado A mí me han pegado muchas veces en mi vida Muchas Parejas Familiares En el colegio Sí Yo he crecido A mí Bueno, yo esto lo voy a decir por primera vez públicamente Pero a mí me violaron también Entonces son cosas que tú Quizás por eso Mi relación con el sexo es así O Sí Y te lo digo a ti porque me siento a salvo Contigo Pero Mi entorno lo sabe No sabía esto No No tenía ni idea de todo esto Tenía alguna de esto Pero no En ningún caso Tanta, tanta, tanta cosa Por eso viene a lo mejor El momento en el que Tú cuando salimos del Rocío Recuerda en el ave volviendo Que volvimos juntas Hay una cosa tuya Que me rompió en dos Y es Es tal cual Me dijiste Tú te has dado cuenta Que yo te cogía Del brazo ¿Te acuerdas que tú Cada vez que entrábamos en una casa Donde había tantísima gente Tú me cogías De mi brazo Y te agarrabas a mí Y yo te dije Sí Pero sin más O sea, digo Hay gente que se agarra Porque le gusta entrar Abrazada, ¿no? O cogida a alguien, ¿no? Y tú me dijiste Pues yo lo hacía Porque sabía que Si me agarraba a ti No me iba a pasar nada Juro Que esa frase Para mí O sea, yo no sé Si en aquel momento Reaccioné Yo creo que lloré en el ave Pero la recuerdo Constantemente Porque ahí entendí Tus miedos ¿Sabes? Lo que la gente Podía hacer contigo Yo, por ejemplo Tú sabes que yo no puedo ir sola A un baño público Sí Es cierto A mí me cuesta mucho salir de mi casa Si me vienen a buscar Mejor Hasta el momento De coger un taxi Me da como Ansiedad Hacer cosas sola Me cuesta Siempre necesito un poco Tener a alguien conmigo Porque me Tengo mucha ansiedad Hay cosas que Que creo que arrastro Y que me han reventado ahora Quizá con mi edad Pero Es complicado Es complicado para mí Hacer cosas muy cotidianas Yo no puedo ir al supermercado Pero por la gente, ¿no? Sí, es como todo el rato Yo sé que en el momento En el que pongo un pie fuera De tu casa De tu hogar De tu espacio en paz Ese es tu espacio Donde tú estás Ese es mi espacio Que a veces Me miran y me paran Muchas veces Porque me admiran Y me conocen de redes sociales Porque han visto mis series Porque escuchan mis canciones O porque me dicen Gracias a ti Soy quien yo soy Otras veces Porque les parezco guapa Y dicen Qué guapa esta chica O tal Claro No tiene por qué ser Pero ya es como Mi manía persecutora De me están mirando Porque soy trans O me están mirando O incluso Esta semana pasada Cuatro chicos En cuatro días diferentes Intentaron En la calle O sea Me dijeron cosas Intentaron Venirse a mi casa Y era de día Entonces yo ya tengo pánico Porque Aunque vaya tapada Tal No sé Es como que piensan Pienso que quizá El ser como soy físicamente A ellos Se piensan Que es una invitación A Es una guarda Sí, sí A por ella Y yo Es algo que me traumatiza mucho Entonces me cuesta hacer Cosas muy cotidianas De hecho yo no conté Que me habían violado Hasta los cinco años De que me pasó Hasta los Tres, cuatro años Sí Es que vivir así Me sentía culpable Te sentías culpable Porque yo pensaba Que era Que Yo pensaba Que era mi culpa Porque yo me había Puesto en esa situación Pero luego entendí Que no Que yo simplemente Estaba Con una persona Que pensaba Que me iba a tratar bien Y no lo hizo Entonces no era mi culpa Pero yo me culpé Por ello Mucho tiempo Y cuando se lo conté A un novio Que tuve por aquella época Le quitó peso Y dijo Claro es que ¿Para qué vas? A casa de nadie Dije Perdón Entonces yo ya sentí Que tenía que callarme Dos años más Porque Porque era mi culpa Porque yo me la había buscado Entonces Pues me callé Y luego entendí Que no Que no era normal Y que no Y que no era mi culpa Pero yo me sentí En peligro Dios mío De mi vida Aparte ese hombre Ahí me dijo ¿Sabe alguien Que estás aquí? ¿Sabes tal? Esta semana Me acuerdo que me dijo Una frase que me dejó Como Esta semana Ha muerto una chica La que han violado Tal y cual Era muy siniestro Pero yo no lo vi Hasta el rato Y yo dije ¿Cómo me voy de aquí? Y había cerrado Su casa con llave Y dije ¿Qué hago? ¿Cómo me voy de aquí? Y cuando Y después de que me hiciera eso Cuando se durmió Cogí mis cosas Y salí volando Y huí Cogí la llave Y pude salir de esa casa Pero Y a día de hoy Siento pesadilla ¿Qué te digo? Nada Pensaba que Que lo sabía Casi todo de ti Pero Sí De repente Tienes tanto ahí guardado Sí ¿Sabes? Pero has pasado tanto Amiga Tanto, tanto, tanto Que te mereces O sea Yo también voy Por la calle contigo Y es verdad Que tú tendrás esa cosa De pensar que todo el mundo Y que tienes miedo Pero también voy por la calle contigo Y me siento irroneo ¿Sabes? Yo presumo de ti Y la gente se acerca a ti Con una Hay gente que te ama Te admira O sea Eres un Ejemplo Ole tú ¿Me entiendes? Y en algún momento dado Tienes que entender Que eres una tía grande ¿Sabes? Así te veo yo Yo veo una pedazo de tía Pero no No hablo De lo físico Lo físico es obvio Que lo eres Eres la mujer Que eres por dentro ¿Sabes? Eres una tía 10 Yo ahora cada vez Estoy más En ese camino De aceptarme Y más como Más tranquila Es verdad También porque Mi entorno ahora Es más sano Pero Otra parte de mí Piensa que Que Porque muchas veces Todo tipo de mujeres Me dicen que me admiran Que soy un ejemplo Para ellas Sí Y Y yo pienso Que quizá Mi poder Que es algo Que desde pequeña Me pasa Es hablar De lo que siento Y de lo que me ha pasado Yo pienso Que Mi único talento Es poder permitirme Ser vulnerable Y Y ser resiliente Yo soy una persona Que ha pasado por mucho Pero no se No se hunde Sigue adelante Lo que pasa Es que a veces Hasta a las personas Más fuertes Les cuesta Y hay veces Que digo Es que ya no puedo más Ni quiero más Ya se acabó Quiero echarme a morir Que me dejen en paz No Pero no Luego siempre De algún lado Saco Esa cosa Que tira de mí Y Consigo salir Y estar Incluso mejor Que estaba ¿Qué es lo que más feliz Te hace ahora? A mí Estar en casa Estar con mis amigas Tu calma y tu paz Es tu casa ¿No? Y tus amigas ¿No? Salir a comer Ir al cine No sé Sí Pero con los tuyos Con gente que te da seguridad Volvemos a esto ¿No? Yo tengo fobia Cuando tengo la alfombra roja Yo he llegado a hacer Photocalls Medicadas O cosas de trabajo Que tenía que hacer De Medicadas O sea Te has tenido que Sí Porque me produce Pavor O sea Una alfombra roja Me produce pavor Las entrevistas Me producen pavor Voy tensa Como si alguien me hubiera Hecho algo Cuando las Cuando las termino De hacer Voy como Fuerte Y el tema Redes sociales Que también Hubo una noche ¿Te acuerdas De esa noche? ¿Cuándo me llamaste? Que te llamé No sé por qué ¿Te acuerdas Que no sé por qué Pero sentí De repente Como que no estabas bien Y estaba Tumbada en mi sofá Era tarde además Que no son horas Para llamar a nadie Y además No tenía nada Que preguntarte Ni nada Y sentí Como que algo Te ocurría Y escribí ¿Te acuerdas? Que te puse ¿Estás bien? Y tú me dijiste ¿Cómo que si estoy bien? Pero ¿Cómo sabes Que no lo estoy? Sí Me dije ¿Quiere que te llame? Y me llamé Y te llamé Y estuvimos hablando Dos horas Y recuerdo Que me dijiste Joder Es que es alucinante Porque no solo te pasa a ti Te pasa a mucha gente ¿No? Que dijiste ¿Es un sábado? ¿Estoy en casa? Vaya mierda de vida ¿No? O sea Cojo Instagram Y veo A todo el mundo En el mejor restaurante Con el mejor plan O si no están En una playa privada O están en un avión privado O están en el mejor hotel El mejor cuerpo La ropa más bonita La ropa Todo Todo es como El sumo O sea No hay nada más Y yo estoy en mi casa Sola ¿Echa una mierda? Sola Echa una mierda O sea Mi vida Es una mierda Y yo estuve ahí Durante Dos horas Intentando Hacerte entender Que tu vida No era una mierda Que eres una mujer De éxito ¿Sabes? Y que tú tienes Tú podrías tener todo eso Pero que has O sea Tu decisión ha sido Quedarte hoy en casa Es que muchas veces No hay que estar Donde todo el mundo Quiere estar O sea No por estar Eres más No Yo he aprendido Que es mejor Que me quede en mi casa Si no me encuentro bien A forzarme a ir a un sitio En el que no me apetece Porque luego Es que lo paso peor El otro día Comí con vosotras Y luego Fui a un concierto Y a la segunda canción Me levanté Y me fui Y quería verlo Hace mucho tiempo A ese cantante Pero no podía Ese día no podía Y tenía mucha ansiedad Entonces me fui Me duché Me hice mi skin care Mis mascarillas en el pelo Me puse una película Y ya Y feliz Bueno Era tu decisión Yo siempre digo Que cuando una decide Hacer lo que sea ¿Sabes? Es el Yo para mí Hoy por hoy Es lo más Certificante Que O sea Yo Estoy cenando Ya no me apetece Estar más tiempo aquí Me voy Antes no Antes me quedaba Era como Tú también has ido Muchos O sea Tú te has obligado A estar en todos los lados Yo también te dije Frena 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 No tienes que estar En todos los sitios O sea Tiene O sea Hay que ir Cuando una quiera ¿Sabes? Cuando a una le apetezca Mucho estar Si no es obligarse No tiene que estar obligada A una Y el tema de las redes Ya lo controlas un poco más Porque también Había veces que te llamaba Y te decía Borra esto Borra eso Ahora mismo ¿No? Y yo después te pedía disculpas Porque digo Quién soy yo Para decir lo que tiene Lo que tiene que hacer Lo agradecía Lo agradecía El tema de redes Es verdad Que con el Lo que he ido haciendo Ha sido Entender Que todo lo que comparto Es un arma de doble filo Ahora elijo más Lo que comparto En qué fregados me meto En cuáles no Porque ya de por sí Yo soy una mujer Que hablo y sube el pan Pero online Online Y en cuanto a seguidores Me he dado cuenta De algo que es muy importante No hay que creer Ni en los halagos Ni en los insultos Que te importe Que te quiera tu familia Y tus amigas Pero la gente Que no está en tu círculo Da igual Porque hoy te quieren Mañana no El que hoy no te quiere Mañana es tu fan Número uno Y así con todo Entonces Es peligroso también Creer mucho en los halagos Sí No, no Yo creo que Al final uno se tiene que centrar En uno Somos los más importantes Que tenemos Y nos tenemos que Gustar nosotros Como hemos dicho Y aceptarnos Y querernos mucho Y pensar en nosotros Y ya está Y el mundo que piense Lo que le dé la Tienes que hacer las cosas Por y para ti Yo me voy a dormir A la cama muy satisfecha Cuando digo Hoy he hecho lo que quería Y ya O sea O si este proyecto De trabajo lo he hecho Ha sido porque yo creía En él O todo esto O si he sacado estas canciones Porque a mí me gustaba Y ya Y ahora si critican Gustan o no gustan Da igual Lo has hecho por ti Y eso me hace dormir mejor Sí Y decir todo lo que tengas que decir Menos en las redes No, no Eso ya aprendí El momento Yo soy como una espía Voy detrás tuya Cojo el móvil y digo ¿Qué ha subido? ¿Qué ha hecho? Pero esta mujer ¿Por qué ha hecho esto? Que Las joyas de tu armario Las joyas de mi armario ¿Qué tengo yo en el armario Que son las joyas? Joyas de tu armario Esto es muy bonito Tengo una camiseta Muy grande Que pone marihuana Que es una joya Te voy a explicar por qué Porque yo cuando hice El segundo videoclip De mi carrera musical Que me costó 200 euros 100 en el cámara 100 yo No teníamos nada Y la madre de una amiga Nos hizo tortillas de patatas Para comer Y ya Un muchacho Que en paz descanse Me vistió Que era estilista Y me puso esa camiseta Que pone marihuana Entonces yo en el videoclip Salgo en el último plano Corriendo Con la camiseta De marihuana Y nunca me acordé De devolvérsela Y murió hace un par de años Y la tengo Y No sé Como que Le tengo mucho cariño A esa cosa Luego otra joya Que tengo Es un Como un ¿Cómo se ponen las cosas? Como una cosa Que se pone aquí En la chaqueta ¿Cómo? ¿Un pin? Que tiene un imperdible Pero un broche Ah ¿Qué era un pin? Tengo un broche Que me regaló Una mujer Ya mayor En París Que trabajaba en Chanel Desde Pendienta Y ella era mi seguidora Y mi fan Y me paró Y bueno Era una locura Y me regaló ese broche Para que me diera suerte Y lo tengo guardado Porque me da Porque me da Y luego tengo un rosario Que me bendijo Mi tía Y me lo regaló Y Tengo también Una camisa De mi abuelo Eso sería la joya No soy materialista No eres materialista Eso es lo que más Me gusta de ti No Yo para terminar Me gustaría quedarme Con ese momento En el que Me cuentas Que te vistes Para ver a Lindsay Lohan Con dos trozos De tela negra Con imperdibles Y hoy Tienes en tu armario Cosas que valen Sentimental ¿No? Y hay otras cosas Que no tienen tanto valor A nivel Pero 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 has llegado A Tienes todo lo que O sea Hoy tienes todo lo que quieres En tus manos O sea Puedes conseguir lo que quieras Puedes comprarte Lo que quieras ¿Y sabes qué? Aún tengo esas telas Y no las vendería Ni las cambiaría Viene alguien a mi casa Y me dice O El Louis Vuitton Y el Gucci O las telas Y digo Llévate lo que quieras Las telas no Ole tú Ole tú Porque ahí empezó mi vida Es que eres tan especial Eres muy especial Muy especial Mira Tú también Ojo Para mí Me has emocionado ¿Sabes? Porque fíjate que Que eres de mi De mi círculo Más cercano Pero Todavía me sorprende Tu generosidad ¿Sabes? Eres tan generosa Tan buena amiga Eres Tan espléndida ¿Sabes? Siempre estás Sí, sí Siempre estás para todo Me gusta verte feliz Me gusta saber que tienes Una familia Que te Sabes Que te da esa base ¿No? Y que vuelves a tu pueblo Siempre A encontrar ¿No? De dónde saliste Y eso es lo que te mantiene ¿No? Los pies en la tierra Me encanta tenerte conmigo Me ha encantado Tenerte aquí Me hubiera gustado Que hubiera estado tu madre También Te lo juro Y tu abuela Mi madre llega mañana Si lo llego a saber Con el perfume Con el perfume Todas tenemos tus perfumes Que me la como Pero de verdad Gracias Ha sido tan bonito Gracias a ti Porque Tan bonito De verdad que me han hecho muchas entrevistas Pero Pienso que Pocas veces me han hecho sentir tan cómoda Nunca me he sentido tan cómoda Y tan cómoda Como para abrirme Y hablar de temas tan Como Tan tuyos Tan míos Tan privados Que Que quizá pienso Ay he hablado de más Pero no Porque sé que eso quizá ayuda a alguna mujer Que haya vivido algo así Y ya si ayudo a alguien Ya estoy feliz Para muchas que Han vivido algo así Para muchas que quieren Sabes Llegar a A ser Como tú ¿Sabes? Amiga Gracias Gracias a ti Te quiero Y yo a ti Ay 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 Leaving you for a while